¿Cuántos caramelos diríais que hay dentro de este bote? Y os doy una pista, hay menos de 10.000. Y lo sé porque ya me he comido algunos, esto pesa, pesa muchísimo, pero hay menos de 10.000. Hay un montón de caramelos, ¿cuántos diríais que hay? ¿Sabéis? Hay una curiosidad matemática y es que si yo os diera este bote a cada uno de vosotros y cada uno de vosotros dijera el número de caramelos que cree que hay, si sumamos todos esos números y los dividimos entre el número de personas que han dicho números, por ejemplo, si 100 personas dicen cuántos hay, sumamos todos esos números y lo dividimos entre 100, el número resultante es exactamente el número de caramelos que hay dentro del bote. Es increíble, es increíble pero es real, es una curiosidad matemática. Hoy no da tiempo a que contemos 100 personas y hagamos la división y todo, así que lo vamos a hacer mucho más rápido y mucho más directo, que es con una estimación directa. Si yo, por ejemplo, te preguntara a ti, por ejemplo, si yo te preguntara cuántos miles, eso, miles, cuántos miles de caramelos crees que hay dentro, solo miles, solo los millares, por ejemplo, mil, dos mil, tres mil, ¿cuántos dirías que hay? Siete mil. Siete mil, siete mil, pues lo apuntamos aquí, siete mil. Siete. Señala a otra persona, a quien tú quieras, por allí. Siete mil. ¿Cuántas centenas, cuántos cientos? Siete mil cien, siete mil doscientos, ¿cuántos cientos? Novecientos. Novecientos, siete mil novecientos, madre mía, qué optimistas, qué ganas de caramelos que tenéis. Siete mil novecientos, señala a una tercera persona, a quien tú quieras, por allí. Siete mil novecientos, ¿cuántas decenas? Pueden ser siete mil novecientos diez, siete mil novecientos cincuenta, ¿cuántas dirías? Siete mil novecientos cuarenta, aquí lo apunto. Muy bien, siete mil novecientos cuarenta y nos falta un último número. Señala a una última persona, por allí. Sí, tú tienes la responsabilidad de la decisión final. Siete mil novecientos cuarenta y dos, muy bien. Siete mil novecientos cuarenta y dos, ahí lo apunto para que lo veáis todos bien. Pues, enhorabuena, efectivamente, hay siete mil novecientos cuarenta y dos caramelos dentro del bote. Bueno, tenéis que creéroslo. O eso, o nos ponemos a contarlos uno a uno entre todos. Si repartimos, salimos a unos pocos y luego sumamos. O, o, hay una forma más fácil. Y es que mi mujer me los tiene controlados. Porque solo me deja comerme uno al día. Así que, mira, voy a poner este número aquí para que todo el mundo lo vea. Siete mil novecientos cuarenta y dos. Fijaos que no tengo nada en las manos. Y mi mujer los tiene todos apuntados para controlar que no me como ninguno de más. Los tiene dentro del bote, apuntado en un papel. Quiero que veáis que dentro de este bote, aquí justo debajo de la tapa, hay un papel. que voy a desdoblar para mostraros que hay efectivamente siete mil novecientos cuarenta y dos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble, increíble! Y este es el cerro en la tapa. ¡Gracias! ¡Gracias!